Hay dos camionetas que han producido un Nissan Terrano y a López. Sí, claro. Aquí dice... ¡Gracias! ¡Gracias en Vitruca! ¿A dónde vamos? ¡Gracias en Vitruca! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, Calida! ¡Tenido! ¡Ven! 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 ¡A ver esa, la uren Pitrucas! ¡Oh! ¡Diome! ¡Esta! ¿Diome? ¿La uren Pitrucas? ¡Ahí vienen dos camionetas que dan gobe! Un Toyota Hidos y un Nissan Terrano. ¿Detrás? Sí. Oye, ayúdame. Las obras se escató, no sé. Así es así, no sé. No nos quedan ambas camionetas, pero en el club, eso es especial. Gracias, venimos hacia abajo. Ayúdame. Ayúdame. El barba va hacia arriba. Archa arriba. Archa arriba. En la barba. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Vamos! ¿Por qué? ¿Por qué? Hay fracasas portuguesas que aparecen las aguas cálidas. ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal!